Un buen partido ahora contra la Cruz Azul, ¿no? ¿Obligación de buscar los primeros tres puntos? Sí, obviamente que sí. Sabemos que este equipo, tanto local como de visita, siempre va por los tres puntos. Y bueno, la verdad que viene un rival que se reforzó bien también, entonces creo que va a ser un lindo partido. Ahora, ¿esperas en este segundo partido de Santos poder echarte al equipo de los hombros como tú, en los resumen, lo has externado? ¿De poder lograr esa actuación con el equipo? Sí, obviamente, si a uno le toca la posibilidad de jugar, creo que tiene que tomar esa responsabilidad y la verdad que lo asume con mucha tranquilidad porque uno en lo personal sabe que tiene las condiciones y la confianza de todos los compañeros y del entrenador para poder hacerlo, entonces, por ese lado, estoy muy tranquilo.